Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. En rueda de prensa, el diputado liberal Alonso Molina Corrales anunció su adhesión a la candidatura por el Partido Conservador de Sigifredo Salazar a la gobernación de Risaralda. Firmaron un manifiesto de 10 puntos, 10 iniciativas que ha venido defendiendo el diputado liberal a lo largo de su ejercicio político como concejal de Pereira, como diputado de Risaralda. Alonso Molina se ha caracterizado por ser un dirigente político, diputado, concejal e estudioso de los diferentes temas. Ha sido defensor de temas culturales, de estudio y de posicionamiento social. Dijo a propósito que cuando fue concejal de Pereira, en el periodo anterior, presentó 11 proyectos de acuerdo de los cuales ninguno se está ejecutando actualmente. Triste la realidad. Por eso ha dicho el dirigente liberal que está tanto con Juan Pablo Gallo como con Sigifredo Salazar para que esas iniciativas de estudio de defensa cultural sean una realidad. Una interesante fuerza, una sumatoria adicional para la candidatura a la gobernación de Risaralda de Sigifredo Salazar. Segundo campanazo. Y seguimos hablando de adhesiones. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC anunció en Risaralda que acompañarán la candidatura de Germán Aguirre Muñoz, que viene liderando esa iniciativa con el respaldo del Movimiento UNIR, del gobernador Carlos Botero, Cambio Radical y varios movimientos o corrientes políticas en el departamento de Risaralda. También recorriendo el departamento, compartiendo sus iniciativas y sumando algunas adhesiones políticas importantes. La ANUC ha dicho que espera del exparlamentario y exalcalde de Dos Quebradas compromiso con el tema agronómico, con el tema de agricultura, tema pecuario y el desarrollo del campo en la región. Tercer campanazo. Y hablamos de cambio radical. Ya completó la lista de 30 aspirantes para integrar la lista de 19 para el Consejo de Pereira. Su directiva en Risaralda y en Pereira, el exalcalde César Castillo Ramírez, tiene la tarea de buscar el mecanismo y escoger los que integrarían la lista de los 19 para el Consejo de Pereira. Allí tiene que haber también una significativa presencia femenina. También adelantan la tarea de conformar la lista a la asamblea del departamento. Allá está, obviamente, el diputado Alexander García y también la esposa del exalcalde de Dos Quebradas, Paula Nieto, el exalcalde Carlos Alberto Cano. Viene en la tarea también de conformar esa lista para consejo y asamblea en el departamento de Risaralda. Hoy suena en la campana el candidato conservador a la alcaldía de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, con una iniciativa bien particular en sus eventos comunitarios denominados En Sintonía con mi barrio, está siendo acompañado o lleva para demostrar una de las 500 cámaras de seguridad que instalará en el municipio industrial de ser elegido alcalde de Dos Quebradas. Ha dicho que son propuestas con acciones y con demostración y ha generado bastante llamado de atención de la comunidad ese tema de las cámaras de seguridad. Han dicho los mismos asistentes que le llama la atención que es bien y en particular esa iniciativa de acompañar la seguridad en Dos Quebradas con la tecnología. No suena en la campana el gobernador de Risaralda, Carlos Botero. Los habitantes de Apía lo tildaron y lo llamaron mentiroso porque no ha cumplido los compromisos de su encuentro comunitario de enero anterior. Hablaron de recuperación de las vías, de recursos para mejoramiento y de otras obras importantes para el municipio. Y hoy dicen los mismos habitantes de Apía que no se ha cumplido nada, que fueron puros anuncios y nada de nada. Por eso lo están llamando mentiroso. Veremos a ver qué sucede. Estamos en alianza con el blog del ministro www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.